De Chile nos vamos a ir rápidamente a México porque la crisis de seguridad en ese país continúa. Esto un año de la llegada al poder del partido revolucionario institucional conocido como PRI. Siguen apareciendo fosas clandestinas en estados como Michoacán, también en Jalisco. Cifras extraoficiales hablan de casi 20.000 ejecuciones entre los meses de enero y de noviembre del presente año. Su desaparición en julio de 2010. Desde entonces se habían dedicado a buscarlo. Narra la historia de Neponuceno Moreno. Le quitaron la vida de siete balazos y con ello la esperanza de encontrar a su hijo. De su desaparición culpó al estado y se lo dijo de frente al expresidente Felipe Calderón. Su caso sigue impune, pero no es el único. En los primeros diez meses de Peña Nieto van 17.000 muertos. O sea que no solo no ha parado ni ha bajado, sino que todo indica que ven aumento. La llamada guerra contra el narcotráfico inició en 2006 con la llegada al poder de Felipe Calderón. Durante sus seis años de mandato, el número de crímenes se disparó a 60.000 y las desapariciones se calcularon en 27.000. A pesar de ello, hoy en día el ejército y la marina siguen en las calles. Ni la violencia ni la inseguridad pública han bajado, sino que se han mantenido en niveles muy parecidos o peores incluso que los sostenidos durante el sexenio del panista Felipe Calderón. Ante estos hechos, el gobierno ha prometido una revisión de su estrategia. El objetivo para el 2014, con nuevos instrumentos, con las reformas y con más recursos, será disminuir aún más los índices delictivos en los que llevamos avance. Un avance que los familiares de las víctimas cuestionan en momentos en que ni siquiera la aparición de nuevas fosas con un significativo número de muertos ha encendido el debate en los medios. Una campaña de desinformación brutal con mucha irresponsabilidad por parte de los medios. La espiral de violencia ha envuelto también a periodistas, defensores de derechos humanos y a migrantes. Estas madres dijeron estar decididas a continuar su búsqueda. ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Mientras tanto, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cierra 2013 con cinco reformas, pero ninguna para poner fin a la inseguridad. Lo cierto es que la violencia vinculada al narcotráfico se ha prolongado en México por demasiado tiempo. Lo peor es que un año después de instalado el nuevo gobierno, es difícil saber cuándo esta época de tragedia llegará a su fin. Aiza García, Telesur, Ciudad de México. Es momento de reflexionar. El primer año de gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha estado marcado por las protestas contra las llamadas reformas estructurales que, según activistas, buscan profundizar el modelo neoliberal. Además, ha continuado la crisis de seguridad con diversas consecuencias, entre ellas la proliferación de policías comunitarias y grupos de autodefensas. Pese a las protestas ciudadanas, el gobierno mexicano logró aprobar su proyecto de reforma energética. Autorizó el ingreso de capital privado, nacional y extranjero a la explotación del petróleo, el gas y la electricidad. Vamos a reformar, vamos a ayudar a la corrupción. Mentira. Van a entregar nuestros recursos y México va a ser esclavo en su propio país. Durante el año 2013 se aprobaron cinco reformas estructurales, entre ellas la educativa, que aún no se logra implementar. Miles de maestros mantienen un plantón en la capital desde hace siete meses y denuncian que el gobierno avanza hacia la privatización de la enseñanza. Este es un gobierno de oídos sordos que no escucha a la clase trabajadora, vaya, no escucha a los maestros, no escucha a los alumnos, no escucha a los padres de familia. Familias que en muchos casos viven en la pobreza. Según datos oficiales, el 45% de la población no logra cubrir sus necesidades básicas y el 80% de los 112 millones de mexicanos padece diversas carencias. Mientras tanto, investigaciones independientes han revelado que las condiciones de seguridad no mejoraron durante el año 2013. Más de 19 mil personas fueron ejecutadas entre enero y noviembre, indica el recuento del semanario Z. Además, organizaciones internacionales señalan que México es el país con más secuestros en el mundo por encima de Afganistán, Colombia e Irak. Durante los últimos años combate a la corrupción, combate al lavado de dinero, control al tráfico de armas y una política social de prevención del delito que atienda las causas. En este escenario han proliferado los grupos de autodefensa. Algunos son creados por ciudadanos y otros tienen dudosos financiadores. Pero lo cierto es que miles de personas en 10 estados de la república han optado por tomar las armas para defender a los suyos. Paula Mónaco, Felipe Telesur, Ciudad de México. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no. No serás mi presidente, yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.